Alerta, hoy platicaremos que ratas rufianas han denunciado y quieren descarrilar al mejor funcionario de la Cuarta Transformación, a Santiago Nieto. ¿Quiénes lo denunciaron? ¿Qué es lo que quieren hacer en contra de Santiago? Aquí lo veremos. Detengan todo lo que están haciendo, pues nuestro héroe de la 4T acaba de anunciar que la oposición lo quiere bajar a la mala y el tigre no lo permitirá. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, anunció que los delincuentes ultraconservadores interpusieron tres denuncias en su contra por hacer su trabajo. Por eso aquí te voy a contar qué podría suceder con el hijo pródigo de la Cuarta Transformación. Por otro lado, también te platicaré sobre otra noticia que acaba de ocurrir después de que Gibran Ramírez se sumara a la campaña de Mario Delgado, quien busca la dirigencia morena. ¿Fue buena o fue mala idea? ¿Es un traidor o es la mejor opción? No te puedes perder este video. Bienvenidos al Nopal Times, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos a Alerta Nacional. Ratas rufianas quieren descarrilar al mejor funcionario de la Cuarta Transformación, a Santiago Nieto, pero el tigre no lo va a permitir. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están mi querida familia Nopal Times? El día de hoy vamos a ver en este interesante video cómo rufianas pianistas quieren descarrilar al mejor funcionario de la Cuarta Transformación, a Santiago Nieto, quien no solamente ha hecho un gran trabajo desde el área de la Secretaría de la Unidad de Inteligencia Financiera, perdón, esta lengua torpe, lo que sí es que ha hecho un trabajo muy digno que nos hace sentir representados y que por eso creemos que es el mejor funcionario de la Cuarta Transformación, quien incluso tiene muchas posibilidades, no solamente de llegar a gobernar o el estado de Querétaro o ocupar algún puesto importante como la Secretaría de Gobernación o la FGR. Creo que desde su trinchera ha logrado que esa unidad haga mucho más que muchos otros funcionarios que podrían tener un cargo con más presupuesto, con más pago, con más funcionarios, pero ¿por qué nos sentimos tan orgullosos de Santiago Nieto y por qué necesitamos hoy apoyarlo más que nunca? Me gustaría que viéramos esta nota que dice, Santiago Nieto confirma tres denuncias en su contra por labor en la UIF y menciona la nota. Derivado de la labor y trascendencia que ha tenido la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en esta administración, su titular Santiago Nieto ha sido sujeto de tres denuncias en su contra, así lo confirmó el funcionario durante una reunión de trabajo con los legisladores de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. En una reunión virtual, Nieto Castillo indicó que durante esta administración la UIF ha tenido un papel fundamental para pegarle a las estructuras financieras de la delincuencia. Incluso destacó que en este gobierno la unidad ha entregado más de 12 mil notas de inteligencia financiera. Guau, guau, guau. Más de 12 mil notas. Si se fijan, esto representan cientos de notas. Lo que implica o lo que nos hace sentir muy, muy orgullosos de ese gran trabajo. Creo que le está dejando la vara muy amplia, muy alta para todos los funcionarios del gobierno de López Obrador en Lámese titulares de secretarías porque vaya que está haciendo un gran trabajo Santiago Nieto y eso hace que los demás pues vean un ejemplo de referencia de motivación y que le echen ganas para decir yo también quiero destacar. Claro, no quiero menos valorar el trabajo de muchos funcionarios como la propia Irma Eréndira Sandoval. Creo que también ha hecho una gran labor. Hay muchos otros funcionarios que también han hecho un gran trabajo. Por ejemplo, desde la propia Secretaría del Trabajo, desde la Secretaría del Bienestar, creo que también se ha hecho un buen papel. Pero vamos a ver esta nota que menciona. Nieto Castillo resalta que tan solo en esta administración la unidad a su cargo ha presentado 252 denuncias por detectar indicios de operaciones ilícitas tanto en el sistema financiero como en algunas de las 16 actividades vulnerables contempladas en la ley antilavado como la ven no pal Roy sino pal sisters y es que a leguas se ve el sello prianista de los que han puesto el grito en el cielo tanto políticos como organizaciones rufianas. Me gustaría que viéramos por ejemplo como a este grupo de Jalisco les bloqueó casi dos mil cuentas asociadas a su organización con las cuales el espejo donde más les duele porque con esta con este bloqueo a estas cuentas correspondieron a mil setecientos setenta personas físicas y ciento sesenta y siete empresas. Esto cuánto representa en dinero una millonada. La BIF analizó que de dos mil quinientos setenta y un operaciones inusuales por un monto de dos mil novecientos cincuenta y un millones de pesos así como un total de treinta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y nueve reportes de operaciones relevantes. En cuanto a dólares en efectivo se localizaron más de dos mil cien reportes por dos mil novecientos noventa y cinco millones de dólares así como seis mil quinientas siete transferencias interbancarias por un monto de seiscientos cincuenta y siete millones de dólares. Una millonada. Por otra parte también podemos ver que la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la BIF bloquearon a mil trescientos cincuenta y dos cuentas financieras de catorce grupos delictivos de la Ciudad de México lo cual es muy interesante que se haga este trabajo en conjunto para pegarles donde más les duele pero sobre todo donde más repercute en las organizaciones en la parte financiera porque recordemos que la lealtad de sus trabajadores más que por una mera motivación más que por un tema de ganancia termina siendo una cuestión de supervivencia por el dinero que les dan. Claro hay muchas otras formas dignas de si ganarse el pan que se lleva a la mesa pero lo importante o lo interesante mi querida familia es como se está haciendo también un gran trabajo en el que a los propios prianistas les ha costado con lágrimas y con todo una de ellas la propia Rosario Robles tenemos esta nota que dice haciendo prepara nueva denuncia contra Rosario Robles recordemos que se ha hecho un gran trabajo denunciando a Rosario Robles a Emilio Lozoya porque se les han encontrado muchas muchas pruebas también se ha investigado a Ricardo Anaya por el caso de Brecht asimismo lo ha confirmado el propio Santiago Nieto ha sido tanto el trabajo que se ha hecho contra priistas contra paranistas y contra organizaciones de malhechores que por eso creemos que el propio Santiago Nieto podría tener muchas aspiraciones muchas posibilidades reales de llegar incluso a ser presidente de la república creo que el salto una vez que está demostrando su gran trabajo que ya ha hecho tanto en la FEPADE cuando estuvo al frente de la fiscalía especializada de delitos electorales ahora en la UIF debiera ser en una gubernatura o si no desde la secretaria de gobernación o si no desde la FGR y creo que el siguiente puesto debiera ser la presidencia de la república al ver que es una persona muy capaz que tiene un gran trabajo y que los resultados son los que hablan se había señalado que se iría de candidato a la gubernatura de Querétaro sin embargo ha señalado el propio Santiago Nieto que se quedaría en la UIF que ahí es la tarea que le ha encomendado el propio López Obrador que su lealtad está con Andrés Manuel y ha sido la petición yo lo que quiero es apoyar al presidente de la república y él me ha planteado que en el espacio de la UIF es donde lo esté apoyando puntualizó que fue invitado por el presidente de México a colaborar el gobierno federal y será quien decida desde ese espacio que apoyará a la cuarta transformación por todo esto mis queridos nopalores y nopalcistas nosotros creemos fundamental lo importante respaldar y apoyar más que nunca como un gran pueblo a Santiago Nieto para que siga haciendo también como hasta ahora este gran trabajo por otro lado me gustaría que abordáramos también el tema de esta suma de apoyo que hizo Gibran a la candidatura de Mario Delgado sabemos que se están realizando las encuestas que ya han arrancado y que si bien de forma original nosotros creemos que sería o habría sido mejor opción el propio Gibran pero una vez que el INE lo bajó a la mala lo que todas las encuestas lo borraron pues dentro de las opciones disponibles creemos que Porfirio Muñoz Ledo es el personaje más antihamblo de los dos candidatos y una vez escuchando que el propio Mario Delgado se compromete a tomar en cuenta llevar a cabo el plan de propuestas que ha implementado que llevó como plataforma el propio Gibran nos parece que es una buena opción pero ustedes que opinan mi querida familia nopal times que opinan de este apoyo de Gibran hacia Mario Delgado creen que con esto vaya a ser contundente para que pueda ganar delgado las elecciones yo lo que espero es que pueda haber no solamente un poco más de humildad sino también más de conciencia y de trabajo para independientemente de los dos que queden creo o quisiéramos que dentro de estas dos opciones pues es mejor Mario Delgado pero creo que lo más importante aquí es la opinión que sale es ronco pecharruelo por eso los invito a que me dejen en los comentarios lo que ustedes opinan y nos vemos aquí todos los días y recuerden infórmense y no sejen ver la cara de nopal nos vemos sobre el futuro negro que le espera a Felipe Calderón una vez que le dio palo el tribunal del poder judicial de la federación que es lo que va a hacer se irá a Israel irá a acompañar a Genaro García lo recogerá el pano movimiento ciudadano estaremos viendo las diversas posturas y reacciones que se generaron sobre este tema espaldas a la ley de espaldas a la evidencia y de espaldas a la ciudadanía fue una decisión injusta